¡Eso no es carnaval! ¡Eso es carnaval! ¡Hola! ¡Saludos! ¿Qué tal amigos? Domingo 26 de febrero, fin de semana largo Porque el lunes no se trabaja Producción de Fambino Entertainment Te lleva al tour más trascendente del territorio nacional Tuvergé Palavega 2012 ¡Pala Vega 2012! ¡Date un chance! Y en el mes del amor y la amistad ¡Dale un regalo a esa persona que tanto amas! ¡Vámonos pa' la Vega a gozar del carnaval vegano! ¡Y del concierto de Zion y Lenos! Toma Marino Pipi, yo ya el pueblo En busca de otros besos ¡Raquín y Ken White! ¡Raquín y Ken White! Es que no puedo aguantar las ganas de amarte Y Coscuyuela desde Puerto Rico Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice ¡No lo pienses más! ¡Llama ya! 600 pesos por persona ¡Inscríbete ya! Información 829-929-5536 Y el 829-304-5536 Organiza el Estratega Producciones Bambino Antotemes Tuvergé pa' la Vega 2012 ¡Pa' la Vega 2012! ¡Tengo tu swing! ¡Pero la gente está bailando! ¡Calife, calife! ¡Calife, calife! ¡Calife, calife!